La naranja La naranja es un excelente fruto que pertenece a la familia de las rotasias. Posee una característica jugosa, aromática y con un complejo de vitaminas nutracéuticas para el humano. Los cítricos son considerados como la fruta universal ya que están presentes en más de 100 países. Y son el grupo de frutas más importante económicamente abarcando un 20% del mercado mundial de frutas. México es uno de los líderes en producción de cítricos al ubicarse como el cuarto productor a nivel mundial y quinto lugar en producción de naranja. El país más importante en cuanto a producción se refiere es China, seguido de Brasil, India, México y Estados Unidos. A nivel nacional, la entidad veracruzana es el principal productor de cítricos, aportando el 44.5% de la producción nacional, seguido por Tamaulipas y San Luis Potosí. La producción de cítricos en México es muy importante, debido a que ocupa 549.000 hectáreas de superficie sembrada, generando más de 260.000 empleos al año, equivalente a 3.203.761.000 pesos. La producción de cítricos en México es muy importante, debido a que ocupa 549.000 hectáreas de superficie sembrada, generando más de 200.000 hectáreas de superficie sembrada, generando más de 200.000 hectáreas de superficie sembrada.